Saluda a lo que hiciera, como un dedo en cabeza Saluda a lo que hiciera, como un dedo en cabeza Y de la promesa, como yo, esta es la primera Acarca es mera, libre de maldades Tiene cualidades, decirle a cariño Saluda a lo que hiciera, libre de maldades El día de los reyes, libre de maldades Saluda a lo que hiciera Tiene cualidades, decirle a cariño Mami, agarra el posto. Hoy cada comienzo, lleno de valor, con paz y con amor, cual se pueda un viento. El balón invicto en estos batallos, incluyendo las leyes, se canta y se reza, y esta es la promesa de los santos reyes. Y esta es la promesa de los santos reyes. Y esta es la promesa de los santos reyes. El balón invicto en estos batallos, incluyendo las leyes, se canta y se reza, y esta es la promesa de los santos reyes. El balón invicto en estos batallos, incluyendo las leyes, se canta y se reza, y esta es la promesa de los santos reyes. El balón invicto en estos batallos, incluyendo las leyes, se canta y se reza, y esta es la promesa de los santos reyes. El balón invicto en estos batallos, incluyendo las leyes, se canta y se reza, y esta es la promesa de los santos reyes. El balón invicto en estos batallos, incluyendo las leyes, se canta y se reza, y esta es la promesa de los santos reyes. El balón invicto en estos batallos, incluyendo las leyes, se reza, y esta es la promesa de los santos reyes. El balón invicto en estos batallos, incluyendo las leyes, se reza, y esta es la promesa de los santos reyes. El balón ha tratado de páramos las leyes, se reza, y esta es la promesa de los santos reyes. Salen pastores y reyes Siempre cumpliendo las leyes Y así llegan a vivir Y sí, sí, tú ves también Cuando llegan a la aldea Un sitio que era en Perea Viendo doncella, señores También le llevaban flores Allá Belén de Judea También le llevaron flores Allá Belén de Judea Ahí en el cielo de Galilea El cielo de la aldea De que ríos padecen Y al llegar del amanecer Llegan los tres a Judea Va buscando aquella aldea Donde un niño se veía En una sandra que había Adorando con cariño Y para encontrar el niño Una estrella fue la vida Hermosa es tu Muy bienvenida Ay, mi vida en el lugar, mi hijita A que se llamo al barajo Y yo, mi amor, sabidito Y tu amor, mi amor, mi hijita Y yo, mi amor, mi hijita Y yo, mi amor, mi hijita Y yo, mi amor, mi hijita ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ábrete! ¡Ya por adhesión!